Hoy vinimos a cocinar con hugo, soca y a hacer una cazuela de tres carnes. Y promocionar la fiesta de la Chacra 2019. Es una fiesta muy hermosa y nos emociona muchísimo porque nos mueve nuestras raíces. Porque nosotros estamos demostrando lo que vivimos en nuestra niñez. Nosotros construimos un rancho, fuimos las primeras mujeres que hicimos un horno de barro. El año pasado amasamos cuatro bolsas de harina, que realmente fue estar amasando todo el espectáculo. Pero realmente muy contentas porque realmente la gente nos anima a que está bueno. Vamos a hacer cazuela y se va a hacer también un horno de pan que hizo ella. Y se va a hacer toda comida, pan, rosca, boñato asado, de todo en el horno. Y también íbamos a hacer una demostración de una carne. Y lo que nosotros hacemos de nuestra raíz y lo que seguimos haciendo, porque nosotros somos agricultoras, mujer, bien de campo. Es un orgullo mostrar lo que hacemos. Nos encontramos aquí en la Rural del Prado, donde estamos en el stand de Canelones, como siempre apoyando a los pequeños productores. Y vamos a preparar una cazuela. Es un previo a lo que vamos a estar viviendo el 21 y 22, la semana próxima, en la fiesta de la Chacra. Y aclarar que el sábado 21 vamos a estar a partir de las 10 de la mañana y empezamos a grabar uno de los programas de La Tierra, al plato ahí, en vivo y en directo, desde la Chacra, para emitirlo en pocas semanas. Es una cazuela, es un plato bien típico, como siempre rescatando nuestros sabores, nuestras raíces, pero no solo el rescate del sabor o de las raíces, sino mostrar lo que hacen nuestros productores rurales, en este caso nuestros grupos de mujeres rurales. Mujeres rurales que tenemos en este caso en el departamento de Canelones y que apuestan a seguir trabajando la tierra, difundiendo lo que ellas hacen. Hoy lo que vamos a hacer es representarlas a ellas, representar a toda la mujer rural de Canelones y del Uruguay, y sobre todo, luego esa cazuela se va a dar a degustar para que todos los que estén aquí la puedan disfrutar. Y creo que es mostrar y rescatar nuestras raíces, como siempre digo, que no se pierda la esencia, y sobre todo la pasión que ponen todos los productores rurales y todos los que están con sus stands, desde hacer un horno de barro y sacar el pan calentito de ese horno de barro, después las casitas que arman de barro, como eran las de mis abuelos, por ejemplo. Y bueno, ese es nuestro Uruguay, esa es nuestra esencia, y eso es lo que no se debe perder, y esa es la esencia de la fiesta de la Chacra, y por eso los invito a que vayan, estén el sábado 21, domingo 22, vayan a disfrutar, vayan a comer rico, a comprar productos, a apoyar a todos los productores, y sobre todo algo importante, si también pueden llevarse su plato, su tenedor, su cuchillo y su vaso, porque va mucha gente, y después queda mucha mugre, que no está bueno eso también. También tenemos que saber cuidar ese predio que se da para la fiesta de la Chacra.